¡Felicidades! 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 Dice y por mí el me pode ser más malo Pero al mismo me importa donde te falta me buscar Dice y por él por su veneno muy malo Pero en mi vida me importa Aunque en tu palabra me he dejado Que digan lo que digan Yo sigo en cariño, no me he dejado Tú me buscas como que mi amor Que por tu te hagas robar No importa que yo pueda Por forma de tu boca me hagas O te det exclusión delango Que por tu te hagas robar Yo sigo en cariño, no me he dejado ¡Gracias! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡Eeeeh! ¡Una bulla la mujer! ¡Y una bulla la coger en boltera! ¡La mejor toma del pico! ¡De su cuerpo me va a ir! ¡Vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡Dale vamos! ¡No agachamos! ¡Dale! ¡Dale vamos! ¡De cette option! ¡Dale ! ¡Suscríbete! 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 Gracias.